Lo hemos declarado de interés municipal, el acompañamiento de Claudio, de Erika, por supuesto de Andrés, del profesor. Para nosotros tener calidad, tener formación, tener capacitación es lo principal, es lo que está faltando en distritos como Loma de Zamora y tener una salida laboral, lo que está pidiendo muchísima gente, sobre todo jóvenes que no tienen trabajo y tal vez no sepan cómo hacer este tipo de situaciones y cómo acercarse. Por eso decimos que acá en la Prida 945, en la Fundación, junto a esta honorable institución que viene trabajando por el turismo, por la gastronomía, por la pastelería, donde capacitan, quieren que gente se pueda formar para tener un trabajo decente, un trabajo en el cual el trabajo de todos los días y el alimento de todos los días y que puedan tener una vida realmente importante, importante, sana y con un trabajo que, por supuesto, tiene mucha salida laboral. Por eso creemos que la capacitación y trabajar en la calidad es lo principal que estamos apuntando y acompañando en el día de hoy. Valores que lamentablemente se perdieron en muchos lugares y sobre todo en el corte urbano, a veces se hace mucho más difícil tener un trabajo regular, un trabajo que vaya todos los días y sobre todo que se ha perdido esto de los horarios, se llega tarde por el transporte, se llega tarde porque, bueno, tuve un problema. Este tipo de situaciones que a veces a empresarios y a trabajadores les vuelve un tema de detención. Nosotros creemos que teniendo este tipo de capacitaciones, son capacitaciones donde el empleado sabe cómo manejarse y cómo atender situaciones que tal vez hoy no las pueda tener si no tiene este tipo de capacitación. Por eso creemos que son fundamentales y vamos a ejercer estas capacitaciones permanentemente. Realmente sí, nosotros muy conformes desde la entidad empresaria que dictamos este tipo de cursos. ¿Para qué? Para capacitar a los dependientes, los establecimientos que ya tienen una profesión y de la misma manera damos cupos y vacantes para que aquel no tiene una profesión, no tiene una salida laboral, la tenga a través de estos cursos. Realmente una muy buena convocatoria, más de 40 personas prácticamente. Y realmente, bueno, en un lugar tan importante como es Lomas de Zamora, ¿verdad? Con un pueblo gastronómico tan importante como es el que tiene. Así que realmente es un gusto para nosotros estar acá acompañándolos, junto, bueno, con la gente de la Fundación, con Marilena, con Gabriel y, bueno, y con toda la gente que trabaja en cada uno de los lugares, ¿no? ¿verdad? De esta localidad tan hermosa. María Elena es madrina de la escuela, la escuela que se dedica a dictar todo este tipo de cursos, tanto para hotelería como para gastronomía, en todas las zonas de influencia, es decir, La Plata y 92 partidos de la provincia de Buenos Aires. Representamos a 3.500 establecimientos, hoteleros y gastronómicos, y de esa manera vamos brindando este tipo de capacitación, de cursos, más allá de un proyecto de señalética turística, tal cual les comentaba hoy, para posicionar a los destinos. Que el que viaja y pasa por las rutas, por las principales rutas, en el acceso de cada ciudad haya una señalética, mostrando sus lugares, mostrando sus atractivos, ¿para qué? Para que ingresen y de esa manera, a ver, fortalecer a toda la actividad. Porque uno, si bien uno representa a la hotelería y a la gastronomía, pero turismo somos todos, comercio, transporte. Así que bueno, en buena hora, bienvenidos y muy alegres de realmente estar acompañándolos.